para no matarte mande para no matarte para no matarte para no matarte para no matarte poca equipo ah eres tu este ah pensé que no te ibas a meter que te ibas a meter equipo es que te sale o que es que te sale y la y la y y y y y